Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy, muy bien. Bueno amigos, en este video te vengo trayendo la reacción de la prensa española, en general europea, acerca de este nuevo oso del Real Madrid. Así es, Real Madrid cae ante el Athletic Club con gol de Berenguer en el último minuto. Y en la edición lo tuvo Isco para empatarlo. Atentos con lo que dice la prensa, le tira fuerte, fuerte al equipo merengue. Primer desliz de Ancelotti. Y este es la portada del titular del diario AS en España. San Mames se come al Real Madrid, hacía un gol de Berenguer en el 89. Metía al Athletic en semifinales con toda la justicia ante un rival que falló en todo excepto sus centrales. Continuamos en España con el diario Marca, zarpazo del Athletic a un Madrid noqueado. ¿Qué tal lo que dice Marca? Por su parte, Mundo Deportivo sacó este titular Real Madrid. Le dice adiós a la Copa en San Mames con esta portadita. Y esto dice en México el diario ESPN. Primer fracaso del Real Madrid. Está quedada fuera de la Copa del Rey. Los aficionados merengues creían que iban a conseguir el triplete. ¿Qué te parece? Titular fuerte de ESPN, ¿no? Con la foto de Vinicius y Ancelotti. Y aquí en Latinoamérica, estos títulos de SportsCenter, el Athletic Club de Bilbao elimina al Real Madrid de la Copa del Rey. La última vez que sucedió fue en los octavos de final de la temporada, año 84-85. El Benengue ganó 1-0 en la ida y Athletic 2-0 en la revancha en San Mames. Por su parte, ESPN México, el Athletic elimina al Real Madrid. Alex Berenguer se convierte en el héroe de 88 para avanzar a semifinales de la Copa del Rey. La eliminación de los merengues es incógnita para los seguidores de ESPN en México. Y bueno amigos, yo me despido con lo que publicó el diario ASS. Hace escasos minutos, los leones se han comido al Real Madrid. ¿Y qué tal esta portada hermosa? ¿Qué tal lo de Modric? Y vemos, ahí está. ¿Qué tal lo del diario ASS? Amigos, like, comenta, suscríbete, eso es nuevo. Recuerda que es gratis todo esto. Así que nos vemos. Bye, bye. ¡Suscríbete!